Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a conversar con el presidente de la Corporación Representa de Chile, Marcel Clote. ¿Cómo estás, Marcel? ¿Qué tal, Patricio? Marcel Clote es economista, ha tenido una trayectoria fuertemente vinculada al tema de los recursos naturales y ahora está embarcado en este proyecto de la Corporación Representa que desde el sur del mundo, desde Chile, trata de hacer contribuciones en el ámbito de la democracia, los derechos humanos y la ecología también. Marcel, hoy queremos conversar contigo sobre el principal recurso natural de Chile, que es el cobre. Es un recurso que durante la presidencia del gobierno de Salvador Allende hace 33 años fue nacionalizado. Quería saber tu opinión de qué ha pasado con ese recurso en Chile ahora que en el Parlamento de nuestro país se está discutiendo un rollo de la minería. Bueno, lo primero que a mí me gustaría plantear en relación al tema del cobre y en relación al aniversario de los 33 años de la nacionalización del cobre de Chile es que este instrumento, la nacionalización de un recurso tan importante como el cobre para Chile sigue siendo un instrumento vigente de transformación política para mejorar las condiciones materiales y morales de nuestro país. Hoy día no podemos verlo a la luz de lo que ha pasado con la reextrangerización del cobre a que hemos asistido en los últimos 10 años. No es solo una cuestión de nostalgia de lo que fue el Chile que ya no es, sino que es también un instrumento que vuelve a ponerse vigente a la luz de lo que ha acontecido. Si nosotros vemos lo que es el cobre hoy día para Chile, nuestro país tiene el 37% de las reservas mundiales. Es decir, Chile tiene en su territorio más cobre que el que tienen los países de la OPEP en materia de petróleo en todo el mundo. Es decir, somos un potencial enorme como país, solo como país. Estamos hablando de un país y no es el caso de la OPEP que son varios los países que controlan el precio del cobre. Podríamos nosotros determinar con estos recursos un curso histórico para Chile muy distinto que hoy día también. ¿Qué ha pasado con la reprigalización o con la reextrangerización del cobre en Chile? A la llegada de la, entre comillas, democracia, en los 90, Codelco exportaba más del 60% del cobre en Chile. Catorce años después exportamos menos del 40%. Y la gran actividad minera hoy día está concentrada en los principales grupos transnacionales, corporaciones multinacionales que operan en este rumbo en Chile. Ahora, junto con un proceso de reextrangerización de la propiedad del cobre en Chile, al mismo tiempo hemos experimentado una reducción del aporte que hace el cobre al desarrollo del país. Si en los 90 el cobre en su totalidad aportaba un 10% a todo el ingreso que se producía en Chile en esa época, hoy día es en torno al 7%. Hemos perdido 3 puntos porcentuales, lo cual es bastante desde el punto de vista del Producto Externo Bruto. En materia de empleo, ni qué hablar. Ahora, si se generaban 100.000 empleos en los 90 por parte de la actividad minera, hoy día se están generando 70.000 empleos, una pérdida del 30% de la capacidad de la actividad minera de producir empleo. Y sin embargo, se han multiplicado en más de 3 la producción y exportación de cobre en Chile. Es decir, como fuente de desarrollo, como actividad orientada a generar mejores condiciones de vida para los chilenos, hoy día la minería es casi despreciable. Hay un patrón que se prolonga en la historia de la Nica Latina, que es el patrón de la explotación de los recursos naturales, sin dejar riqueza en los lugares donde son explotados, y después los beneficios de esa explotación que armaron inversiones a extranjeros. En Chile tenemos el ejemplo histórico de lo que pasó con el Salitre, que en estos momentos en el país estaba fundamentalmente dedicada a esas instalaciones, a monumentos nacionales, porque ya son lugares fantasmas, donde no habita gente. Y existe el temor de que con el cobre eso sea lo mismo. Desde tu punto de vista, ¿qué paralelo se puede establecer entre el patrón común de la historia de América Latina y lo que está sucediendo ahora con estos recursos? Bueno, yo creo que el cobre, al igual que todos los recursos naturales, lo que está pasando con la actividad pesquera, lo que pasó con el Salitre, lo que está pasando con el bosque chileno, es más o menos un patrón similar que hemos observado y que venimos observando desde el origen de nuestro país, desde el tiempo de la colonización española. Esta temática de la sustentabilidad no es un tema moderno para nosotros, no es solo un tema reciente, es la característica, el patrón, el paradigma de cómo se ha desarrollado nuestro país y el resto de América Latina. Se descubre un recurso natural, se explota hasta su extinción, hasta sus límites económicos y hasta sus límites naturales, genera una enorme concentración de riqueza que se trasvasija hacia otros lugares del planeta o dentro de Chile en ciertas familias, en ciertas oligarquías. Al mismo tiempo se observan procesos de desencanto popular con estas actividades, o sea, movilización obrera, movilización popular, por el problema de la pobreza, de la falta de pagos recientes, de condiciones laborales no muy apropiadas, por no decir definitivamente indecentes, que es la característica del trabajo que hoy día está dando la globalización a nivel planetario. Y finalmente, una vez que se extinguen estas actividades, que se caracterizan, entre otras cosas, por hechos tan singulares como que los jerarcas de estos grupos transnacionales que operan en nuestro país, son siempre ampliamente recibidos en grandes recepciones y lujosas recepciones por el presidente de la República, y a los trabajadores, a los obreros, a los chilenos que protestan por las condiciones en que se hace esta actividad, se les aplica simplemente la represión. Si nosotros vemos hoy día lo que es el norte de Chile, uno debería pensar, por ejemplo, que ciudades como Iquique, como Arica, como Antofagasta, dada la enorme riqueza que se genera y se produce en esas regiones, esas ciudades hoy día deberían ser como lo que fue alguna vez Constantinopla, la antigua Roma, como lo que fue la gran Atenas de su tiempo, esplendor cultural, esplendor económico, grandes universidades, grandes espacios públicos, una enorme cantidad de desarrollo cultural, artístico, pero lo que hoy día vemos en esas ciudades es pobreza, tráfico de drogas, desempleo, miseria, eso es lo que ocurre. Entonces el desarrollo para el norte de Chile que proveen las mineras es como las películas de joven, es para verlos desde una butaca donde ni siquiera somos extras, no somos invitados ni como extras en esas películas, solo vemos el desarrollo desde las pantallas, desde el ERO. Lo que queda en Chile, lo que queda en las regiones es prácticamente nada. Chile, si las compañías internacionales que explotan el cobre en nuestro país se fueran, Chile ganaría, ganaría del cielo a la tierra, mejoraría en sus condiciones, pasaríamos a ser más ricos de los que somos ahora con la presencia de estas transnacionales. Con el cobre en Chile se produce también una confrontación que a esta altura ya es clásica en los países del tercer mundo, que es la confrontación entre globalización y suscripción de tratados internacionales y soberanía nacional. Tal como sucedió hace 33 años cuando el presidente Allende nacionalizó el cobre, en aquella ocasión hubo inmediatas represalias de Estados Unidos, en este momento, con ocasión de este debate que se está produciendo en torno al aprovechamiento por parte de Chile de los recursos naturales. Están produciéndose sobre el país amenazas de recurrir precisamente a tribunales internacionales que podrían sancionar al Estado de Chile a través de demandas. ¿Qué vinculación ves tú entre el concepto de soberanía y el concepto de suscripción de tratados internacionales que está muy presente en este debate sobre el cobre? Bueno, está tan presente como lo ha estado históricamente en Chile, este juego que hacen las oligarquías nacionales vinculadas al poder político y el capital transnacional. Lo que nosotros estamos viendo hoy día son gobiernos, particularmente el gobierno de Ricardo Lara, que le ha entregado en bandeja el país a las corporaciones multinacionales a través de estos tratados comerciales en donde Chile actúa como una suerte de doncella poco, como decirlo de una manera elegante, poco digna en relación a la forma en cómo se entrega al capital transnacional. Lo más dramático es que nosotros vemos que quienes defienden estos intereses no son conspicuos representantes de la derecha política ni del capital chileno que históricamente ha defendido intereses privados, corporativos. Es precisamente líderes connotados representantes de la concertación de partidos por la democracia. Que si algo pretendieron hacer en Chile fue adosarle a la vocación de poder que ha estado históricamente presente en nuestro país, una vocación de justicia. Y esta vocación de justicia es la que nosotros hemos observado de manera dramática en cómo ha sido traicionada por la concertación y sus representantes, Ricardo Lagos y sus ministros y sus principales asesores. Aquí hay personas como el señor Enrique Correa, que fue ministro, uno de los primeros ministros de la concertación democrática, que actúa de lo vista personal y corporativo del Consejo Minero, de los intereses de capital transnacional y desayuna todos los martes en la moneda con los principales asesores de políticas presentes de la República. No va precisamente el señor Enrique Correa a negociar los intereses de la clase trabajadora, ni de los campesinos, ni de los pescadores artesanales. Va precisamente a representar los intereses de corporaciones multinacionales, que lo que hacen en Chile exclusivamente es traer miseria, pobreza y frustración. Otro conspicuo representante de la concertación es el señor Cháuzo, candidato alcalde por la comuna de Santiago, el candidato importante de Chile, la más representativa del país, que es el candidato emblemático de la concertación, la misma concertación que tiene como un proyecto emblemático, la aplicación de un royalty a la minería. El señor Francisco Cumplío, otro compipo, dirigente, representante del ideario, de la vocación de justicia de la concertación, también declara ante los medios de comunicación que él no tiene ningún problema en defender los intereses de compañías multinacionales. Entonces, claramente estamos hablando nosotros de una concertación que erró el camino, se dio una vuelta de carnero en torno a su proyecto histórico, porque el proyecto histórico de la concertación era imprimirle a la historia, después de la dictadura, la vocación de justicia. Vocación de justicia que no vemos, y vocación de justicia que en los hechos no se ha comprobado, porque cuando la oscura dictadura de Pinochet, la represiva y criminal dictadura de Pinochet se fue, el 5% más rico de este país ganaba 110 veces que el 5% más pobre. Hoy día, 14 años después de ejercicio de la democracia, el 5% más rico gana 220 veces más que el 5% más pobre. Obviamente, la vocación de justicia está completamente en el basurero de la historia y fue mandada al basurero de la historia por la concertación de partidos por la democracia. Concertación que, obviamente, si los chilenos queremos que haya algún cambio en Chile, que haya alguna modificación en la dirección correcta, quiero decir, en la dirección de la justicia, tenemos que transformar la política en Chile, tenemos que renovar la dirigencia política y tenemos que nosotros, los chilenos, mandar al basurero de la historia a la concertación, a sus representantes y a sus principales líderes. Queremos agradecer al economista chileno, el presidente de la corporación que representa a este país, Marcel Clot, por la entrevista que nos acaba de conceder. Hoy estuvimos conversándonos sobre la minería, un recurso clave en el desarrollo de nuestro país y que tiene en su explotación muchas características propias de la historia de América Latina. Ojalá estén bien y nos volvamos a encontrar en una próxima entrevista. Gracias. 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 Gracias.